¡Eyyyyyyyyy! Buenos días, tarde, noches a todos. Suscriptores, no tan suscriptores. SoyAkYTrump estamos en Minecraft. Es la tercera o cuarta vez que intento grabar esto. Y estamos en Minecraft... mmmmm... y bueno... mmmmm... que... Que como se empieza cada serie de Minecraft... ...talando árboles ¿no? Que Soso... Que Soso... Que Soso... Vamos a hacerlo a lo pro Ah, me vuelvo loco Me vuelvo loco Oye, pues hemos conseguido Sita de madera del tirón Sí, chicos, esto es El mod de Kenjiro Estamos en la temporada Número En la serie de mods Me tengo que cambiar la skin aún Me la cambiaré para el próximo episodio Ya la tengo hecha No hace falta que os ofrezcáis Y tengo un montonazo de mods Que os los diría a todos, pero moriríais Antes de De poder sobrevivir Bueno, moriríais Antes de que acabase la lista Y como que no, como que no os deseo La muerte a ninguno de vosotros Me habéis pasado un par de mods Y tal, por el tema de incompatibilidad Muchos no los he podido poner Como viene siendo Uno de los Uno de los que me ve Uno mismo de los que me ve Había desarrollado él Me ha salido fatal Lo siento Pero es que la compatibilidad De hecho Acabo de Acabo de borrar unos cuantos Unos cuantos ¿Cómo se dice? Unos cuantos mods Porque me crasheaba Y por eso ha sido la cuarta vez Que lo grabo Y bueno Como soy así de bruto Creo que Voy a subirle el brillo Al máximo Y que ya que estoy Voy a picar esto Con las manos Chicos Me la juego Mira que me pueden salir Unas ampollas Malas 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 Bueno Que Venga Vamos Ay Maldita graba Maldita graba Lo sabía Como veis Me he quedado A medio de corazón No os preocupéis Eso se arreglará Enseguida Es lo malo que tiene este mod Necesitas mucha comida Pero bueno Tenedlo en cuenta De que acabamos de conseguir Vale Ya me está pegando Golpecitos Vale No pasa nada ¿Estoy en peaceful? No estoy en difícil En peaceful no me bajaría la vida A lo mejor si Estoy en la 142 Los mods son en la 142 Comencé a organizar El pack de mods En la 142 Bueno Y Y bueno Ahora vais a descubrir Otro mod que tengo No es tal cual Un mod Que modifique Lo que modifica Las texturas Y añade Un montonazo De armas nuevas Tranquilos Que no me voy a morir Que en difícil No te mata Solo te mata En hardcore Creo Bueno En difícil En difícil No te mata En difícil No te mata Que dice este Que dice este Que broma Le vamos a gastar Pero que broma Le vamos a gastar Que se va Se va a quedar Alucinado Debe ser Debe ser De algún mod Que tengo Porque yo Las veces Que he jugado En difícil No he muerto Por Por hambre Nunca Nunca Siempre me ha dejado A medio corazón No se que mod Será O a lo mejor Me estoy equivocando Pero lo dudo Oye Que hace eso De tierra ahí Que hace eso De tierra ahí Que bonito Vamos para allá Vamos a ello Si también No Vale Bien Totalmente aposta No lo dudaréis Bueno A ver La mega estructura Está ahí Como podéis ver Tiene buena pinta Este bicho Esta bicha Tiene buena pinta Voy a matar Unas tres ovejitas Para tener lana Y poder hacer el respawn Ya que hemos visto Que nos morimos De hambre aquí Y bueno Le voy a dar Un crítico A esta Lo siento Bueno Eh Chicos Esto también Nos va a gustar Esto os va a gustar Mucho Pon No me digáis Que no os ha gustado What's up Pues si Esto es lo que Añade uno de los mods Que tengo ya Es el Kelshiro mod Pero como habéis visto Eso ya me ha gastado Casi toda la barrera De comida Así que En esta serie Voy a necesitar Comida Ay Quietor Vale Voy a necesitar Mucha comida No se como He generado el mundo Pero parece Que solo hay un bosque Un bosque Muy 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 grande Mira Salva Eh Al menos es un cambio Me aparte de la generación de mapa Eh Mazaca Muere Muere No se para que quiero la tinta Pero a lo mejor Es útil Así que Para alguno de los mods Que no lo descarto Vale Los mods los tendréis en la descripción Pero los más importantes O los que más voy a usar En sí Son El Kenshiro Uno que añade Minions Que se llama Minions Mod O algo así No lo tengo muy claro Me voy a pillar aquí Unas galleticas Unos chocolaticos Para hacer galleticas Ya no puedo ni correr Me estoy alejando Del spawn point Y no es bueno Ni aconsejable Ni Nada Porque ya hemos visto Como te mueres aquí Puñada atrapada por la espalda Al menos parece que ya estamos llegando Al menos parece que ya estamos llegando Ya estamos llegando en prado Y no hemos llegado al bioma más hostil que hay Que es el bioma helado Esto añade uno de los mods Que es el que iba a decir a continuación Strike mod O mod de la guadaña Como veis Me estoy muriendo ya Que genial En serio No me Vale Espera Me tiene que dar tiempo A poner un baúl Ahí Donde está aquí Vale F3 Para que luego lo pueda revisar Y cuando me muera Vamos a dejar aquí el episodio Vale Y ahora Y bueno nada Espero que os haya gustado el vídeo Hemos conseguido Más de lo que creéis Hemos encontrado por fin Una de las cosas Bueno Hemos encontrado algunas cosas nuevas Hemos visto algunas otras Vamos a seguir viendo cosas Pero La prioridad ahora Va a ser encontrar comida Encontrar comida Y no hacer los clipollas Como he hecho yo Haciendo lo del Lo del bicho este Así que nada Lo subiré Creo que en la descripción De momento No voy a poner nada De De los mods Y los iremos descubriendo En los primeros capítulos Y entonces ya os lo pondré Así que nada Ahora Corto Veis el vídeo Y posiblemente Incluso suba otro Fijaos Venga Hasta luego Fijaos Fijaos